The Shows of You, Urbano, International, Boy One, TMPR Ya son las dos de la madrugada, Mavikis El teléfono no para de sonar, no para de sonar Esos que ya se están reportando Las gatitas que a la disco están llegando Entonces dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Llego a la disco, botellas arriba, mujeres sueltas Entonces vamos pa' encima, sigue importeando Que la gente activa, dale sin miedo pa' que se rompa la cocina Súbela, 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 súbela Tentamos la mujer, tira lo que cien La disco de nosotros está corriendo como él Así que en otro day, dime que tú vas a hacer Esos que no para de sonar al amanecer Entonces dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también No sé ni con planes de llevarme una gatita Dime si te atreves, tal vez tú te limpitas Así que bésame, no lo pienses más, bebé Si me va, qué va, qué va, mira lo que vamos a hacer No lo pienses, escápate, yeah, 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 bebé Ya son las dos de la madrugada El teléfono no para de sonar No para de sonar Entonces dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Dale que voy, pa' la disco que voy a cien Que se reporten las mujeres que Que andan sueltos, que yo ando suelto también Glory Kiss Mamo Kiss Mamo Kiss Porque nos hace malo El tener la corona He, 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 he Be the best Boy one Farricko Most power Joseph Ulvain